Este es el momento que habíamos estado esperando a todos los fans de la saga Fast desde hace mucho tiempo. Llegamos esperando algo fantástico y... Y esto es lo que pasó. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar haciendo la crítica reseña opinión de la película Fast 9. Décima entrega de la saga porque yo estoy contando el spin-off de Hobson Show que salió en el año 2019 también. Justin Lin vuelve a la saga después de una ausencia de dos películas. Recordemos que Justin Lin junto con Chris Morgan fueron los artífices de que esta franquicia realmente llegara al punto en el que la conocemos hoy en día. ¿Y logró estar a la altura? Ahora vamos a hablar de ello. En este caso, obviamente, dirigida por Justin Lin nuevamente, que Justin Lin tiene bajo su dirección Better Luck Tomorrow del año 2002, Obviamente, Fast and Furious Tokyo Drift del año 2006, Fast and Furious del año 2009, Fast Five del año 2011 y Furious 6 del año 2013. Obviamente, ahí se fue e hizo Star Trek Beyond del año 2016. En el guión vamos a tener a Justin Lin, que también, por cierto, había escrito su ópera prima Better Luck Tomorrow del año 2002. Y ya hablaré de esa película en otra ocasión. Tenemos a Alfredo Botello, que no tiene créditos por haber creado una historia, sí, algún que otro screenplay, pero una historia, historia no. Y tenemos a Daniel Casse, que ha escrito el pasaje para el año 2003, la muerte de Michael Smith en el año 2006, y el screenplay para la película King, película de la cual ya he hablado en el canal. De aquí, el video. La música de esta película la va a componer Brian Tyler. Más allá de todos los temas de reggaeton a los que nos tiene acostumbrados ya la franquicia, Brian Tyler ha realizado la banda sonora de la cuarta, quinta, séptima y octava entrega de la franquicia de Fast, al mismo tiempo que también la banda sonora de Iron Man 3, Avengers Age of Ultron, Thor, El Mundo Oscuro y Destino Final. En la fotografía nos vamos a tener a Stephen F. Wendell, que viene haciendo la dirección de fotografías de la saga desde la quinta entrega allá por el año 2011 hasta la actualidad, o sea, 5, 6, 7, 8 y 9 también. Pero bien, ¿de qué va la película? Bueno, Dom se sube tras el volante una vez más porque ahora el malo es su propio hermano Jacob, interpretado por John Cena. La acción vuelve a desarrollarse de una manera bastante típica para la saga, y el hermano resulta que es una especie de figura de contraespionaje que se robó a algún Mcguffin muy importante y la familia se va a tener que juntar para hacerle la contra. Jacob Toretto no va a estar solo, va a estar asociado de hecho a un hombre llamado Otto. Eso es todo lo que sabemos de él. Más allá de que aparte el nombre de actor es Thu Ersted Rasmussel, que realmente no lo conocía, y bueno, y va a andar por ahí dando vueltas Cypher, interpretada por Charlie Teron, como ya lo sabíamos. Dom va a tener que agarrar y juntar a su equipo. Estamos hablando obviamente de Leti, estamos hablando de Roman, estamos hablando de Tej, y vamos a estar hablando de Ramsey. Y el resto del equipo, y te lo debo, por alguna extraña razón. Bueno, se suma a mí a Toretto, porque ya como es una cuestión de nombres Toretto, ¿no? Tenemos a Dom Toretto, tenemos a Jake Toretto, Mia Toretto, no está dando vueltas por ahí Brian Toretto, o sea, el hijo de Dom, porque bueno, es muy chiquito todavía como para agarrar y meterse en el hilo, ¿no? Y bueno, básicamente la película va a ir como casi todas las entregas de Fast. Literalmente tienen que agarrar y evitar que los malos, en este caso, Jacob con Otto, bueno, utilicen este McGuffin importante, terrible, que este viaje los va a llevar inclusive hasta el espacio a alguno de los personajes. Esto no es spoiler, ya lo vimos en el tráiler. No sé si el espacio en sí, al estratosfera, al menos. Bien, ahora que sabemos más o menos de qué va la película, les voy a explicar algunas cosas buenas de la misma. Voy a hacer quizás algún que otro spoiler, pero voy a intentar no arruinarles la historia. La verdad es que la película se desarrolla más o menos como casi todas las películas de Fast. Así que, teniendo una duración de 2 horas y 25 minutos, esta creo que es una de las películas más largas de la saga. Ahora vamos a hablar de lo bueno y de lo malo de la película. Voy a hablar primero de lo bueno y quizás haga algún pequeño spoiler. Intentaré no decirle nada que realmente arruine la historia de la película, ¿sí? Pero bueno, vamos a tener en la historia un flashback enorme hacia la infancia de Dom, junto con Jacob, Mia e inclusive su padre. De hecho, vamos a ser testigos del momento de la muerte del padre y demás. Así arranca la película, de hecho, por cierto. Sí, y estos momentos de flashback, de hecho, van a ser de lo mejor. A quien no nombré del cast es a Vinny Bennett, que va a estar haciendo a Dominic Toretto de joven y a Finn Cole, que va a estar haciendo de Jacob Toretto de joven. También va a andar dando vueltas por ahí Michael Rucker, que va a ser un personaje, no sé si clave, pero que va a tener una determinada importancia. Estos flashbacks nos van a ayudar muchísimo a entender varias de las motivaciones del personaje de Jacob y también un poquito más comprender lo que pasó con Dom antes de que comenzara toda esta saga. Así que la parte de flashbacks es de lo mejor logrado y, de hecho, la actuación de Vinny Bennett, sobre todo porque tiene las partes más dramáticas dentro de toda la película, creo que garpa muchísimo. Por otro lado, la música de Brian Tyler, la verdad que la rompe. Es un hombre que ya conoce la saga, que sabe por dónde va. Y más allá de los temas de reggaetón que le puedan poner, cosa que ya dije antes, sí, la música de él llega a unos puntos dramáticos muy interesantes, con unos leitmotivs muy lindos para los personajes. Cuando se tiene que poner serio, se pone serio. Cuando se tiene que poner dramático, se pone dramático. Y cuando se tiene que poner full on ciencia ficción, se pone full on ciencia ficción y tecno y todo lo que se necesite para llegar a transmitir las sensaciones de la mejor manera. Y, lamentablemente, hasta acá llegó con lo bueno de la película. Vamos a empezar a hablar de lo malo. Lamentablemente, siendo fan de la saga, me duele mucho decirlo, lo malo es mucho en esta entrega. Fast and Furious se caracteriza por ser una saga que, por lo general, empuja los límites de la realidad cada entrega un poquito más. Pero esto lo ha hecho de manera orgánica a lo largo de todas sus películas. Y, por lo general, la mejor manera de hacer que el público acepte de entrada todo lo que va a suceder adelante es empezar con algo dentro de todo tranquilo. La película comienza con una escena, luego del flashback que había comentado, con una escena realmente bastante jugada, donde vemos cosas que son prácticamente imposibles y que, además, no tienen sentido. Además, además de meter ya de entrada muchos chistes entre los personajes de Tej y de Roman, o sea, estamos hablando de Ludacris y de Tyrese Gibson, que realmente no, 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 o sea, son chistes, son muy naturales de ellos, pero que se sienten forzados. Y esto va a pasar casi a lo largo de prácticamente toda la cinta. De hecho, recién al final vamos a empezar a sentir un poquito más de naturalidad en la relación de ellos, pero al mismo tiempo, desde el principio, se nos plantea una situación con el personaje de Tyrese, con el personaje de Roman Pierce, que luego la única resolución que tiene realmente es completamente insatisfactoria. Las escenas parecen apiladas una atrás de la otra y realmente se siente como que no hay una transición, parece una carrera del gato y el ratón que no termina nunca y llega hasta a aburrir un poco, teniendo en consideración que la película dura dos horas y media, esto es un problema. Las actuaciones, bueno, nunca fueron el fuerte de la saga, ¿sí? Pero justamente el hecho de que empiecen con una escena muy jugada y con cosas muy exageradas e incoherentes, además, estoy hablando de la persecución en el campo de minas, van a verlo al principio de la película, tranquilos, hace que realmente lo que venga a pasar luego, más adelante, pierda un poquito la espectacularidad, porque ya estamos viendo que los personajes son virtualmente invencibles de alguna manera. El desarrollo de personajes realmente solamente ayuda un poco el tema de los flashbacks, porque lo demás están todos medio como que estáticos. Y sí, Justin Lin va a traer nuevamente a Sun Kang, y sí, se va a responder el por qué está vivo o cómo está vivo el personaje de Han, y la verdad que lo hicieron de una manera tan, tan tirada de los pelos que a mí particularmente me molestó bastante. Es complicado. Eso es lo que tiene esta película, le falta bastante ritmo, y esto es típico de la escritura de Justin Lin a nivel guión. Si han visto Better Luck Tomorrow del año 2002, verán que es una película que está narrada de esta manera. Sumado a que, bueno, Daniel Cassie y Alfredo Botello no estarían ayudando mucho al guión, realmente es bastante problemático. A ver, el hecho de tener a muchos personajes que vuelven, estamos hablando del personaje de Sean, junto con Twinkie y Earl de Reto Tokyo, que vuelven para esta película y tienen un par de caminos. Tenemos a Ramsey, bueno, que está ya sumada al equipo, tenemos a Mr. Nobody de Kurt Russell, tenemos a Queenie de Helen Mirren, tenemos un montón de personajes que se van sumando acá, que realmente es como que esta película tiene como un gran problema la acumulación de personajes que están puestos solamente para referenciar otros momentos de la saga, pero que en sí no suman a la película, sino que generan lastre, generan desconexión entre la historia principal y todo lo demás que esté pasando, e insisto, llega a aburrir, las escenas parecen apiladas una arriba de la otra y es un problema. Cada tanto hay algún chiste divertido, cada tanto hay alguna voltereta, alguna secuencia de acción que puede sorprender un poquito, pero desde el principio de la película se pierde el impacto y eso es algo que hasta ahora la saga nunca había adolecido, es algo que la saga sabía manejar perfectamente y lamentablemente en esta entrega no se dio. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué onda? ¿Está buena la película? ¿Está mala? Realmente no es de las mejores de la saga, la acumulación de personajes la complica, toda la gracia que habían logrado hasta ahora, toda esa magia que la gente insultaba a esta saga, ustedes saben que hay un montón de gente en internet diciendo ¿A quién le puede gustar Rapido y Furioso? ¿Cómo es que pueden seguir haciendo estas películas? Bueno, porque realmente tenían una magia en sí, pero lamentablemente aquí no se ha logrado. Lamentablemente es el precio de la acumulación, el tener demasiados personajes y no saber cómo utilizarlos, el querer vivir de las referencias a películas anteriores realmente no ha servido de nada, el querer agarrar y cerrar cabos por todos lados que en su momento no se habían pensado de la mejor manera, no sirve si no lo vas a hacer bien. Bien, lamentablemente esta película suma la música de Brian Tyler y suman los momentos flashback, que si bien ayudan a contarnos un poquito más la historia de personajes que ya conocíamos, realmente lo que quiere ver el fan es a los personajes, tal cual los conoció, hacer las cosas por las cuales uno siempre siguió yendo a ver esta película. Y lamentablemente esta se queda atrás. Hace tiempo que vengo sin poner nota en las películas, pero voy a volver a hacerlo por dos motivos. Primero, principal, porque esta película ya de hecho la he reseñado para Pulp Fiction Cine y le he puesto una nota. Segundo, porque eso después genera salseo y después te dicen ¿Cómo le vas a poner esa nota? No, no le pongas esta nota. Eh, sí, esa es esa nota. Y yo le pondría más, yo le pondría menos, etc. Para mí, y con mucho dolor les digo la verdad, para mí, Fast 9 no puede tener más de 4. Lamentablemente esa es la nota que tengo que ponerle a una saga que me duele poner un 4, una nota tan baja, porque yo no soy de poner notas demasiado bajas y un 4 para mí es prácticamente un reprobado. Sí, lo que pasa es que entretiene un poco, entretiene. Les digo la verdad, no me he dormido en ningún momento de la película y demás. Pero claro, hay una empatía extra que llevo yo siendo fan y la película no te ayuda. Realmente no te ayuda demasiado. Tiene algunos momentos divertidos, entretenidos, etc. Pero en sí, en un conjunto, la película más de un 4 no se le puede poner. Déjenme en la caja de comentarios si les gusta la saga, si no les gusta la saga, si son de los que opinan que no se tienen que hacer más de esta película, si son de los que les gusta realmente. Esto ha sido todo, si les ha gustado pónganle un like, suscríbanse al canal y síganme en redes sociales que les estoy dejando acá en el video y aparte están en la descripción del mismo. Si les ha gustado, compartan el video con gente a la que les guste. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video por One Last Ride.